Estamos aquí en el apartado de pagos y este no siempre lo vas a usar, hay veces que sí. Un ejemplo, si das consultorías, no sé, uno a uno, y tú tienes que cobrar antes de que empiece la videollamada o el Zoom, puedes usar este sistema de pagos para que antes de que empiece el Zoom o la llamada, tu cliente pueda pagar mediante un link que le llegue a su WhatsApp o que le llegue a su mensaje de texto. Y tú haces el invoice, se llama la orden de compra, el recibo, le llega, lo paga con un, te digo, un link, y a ti, bueno, nosotros nos llega la notificación de que ese cliente ya pagó. Entonces son los pagos que tienes en draft, o sea que todavía no los has mandado, no los has publicado, los clientes, los pagos que están pendientes, también nos muestra los pagos que hemos recibido y también nos muestra los pagos que pues no nos han llegado, que no han pagado los clientes para que tengas un completo control de los pagos que estás recibiendo. Todo este apartado se conecta con Stripe, que es la plataforma de pagos que usamos, cobra un 5.6% más o menos, o si nada más son transacciones en pesos, por ejemplo, cobraría un 2, 3.6%. Entonces ahí depende de las transacciones que tengamos. Aquí un ejemplo, yo hice un invoice para una clienta de las donas, pero aquí le picarías New Invoice y te aparece aquí, digamos que es como la orden de compra, no sé si, no, no es la factura porque no se conecta con el SAT, agregar cliente, entonces aquí tú agregarías al cliente, que está a cualquier extenso base de datos, agregas un ítem, un producto, yo aquí ya lo tienes que hacer en Stripe el producto para que te aparezca aquí, entonces yo tengo un producto de unos 50 donas, ya definí el pago que van a ser, no sé, mil pesos, y me aparecería aquí. Todo ya es digital, automático, entonces lo puedo enviar, bueno, por aquí. Ah, tengo que llenar los contactos del cliente para poder enviarlo. No sé, pondríamos este, send, y podemos ver si lo mandamos por email y por mensaje de texto, por email o por mensaje de texto, que yo en esta cuenta tengo configurado a WhatsApp, entonces llegaría por WhatsApp este mensaje. Órdenes, no los quiero confundir, suscripciones, por si tienes suscripciones, transacciones, productos, aquí agregas tus productos como el que yo tengo de las donas, cupones, ajustes de impuestos, tampoco lo pelamos ahorita mucho, e integraciones con Stripe, yo puedo habilitar Google Pay y Apple Pay, o también puedo habilitar PayPal en la sección de pagos. Eso es todo por ahora, espero que haya quedado claro y no te haya confundido demasiado en el tema de los pagos.